Hola a todos gente, como ya saben, la escuela comienza muy pronto, lo que significa que tengo menos tiempo, o sea que no voy a hacer video seguido, y ya entienden a lo que me refiero, ¿no? Es un video muy corto porque era para avisar eso nomás. Bueno, muchas gracias por ver este corto video, como no se que mas agregar, voy a poner una explosión repentina, chao.